Hola amigos de Puerto Rico Social, les habla Caridad Fernández. Se acerca una temporada de grandes celebraciones, con nuestros amigos, con los familiares, compañeros de oficina o de estudios. Y por eso, tenemos que estar preparados y vernos siempre sensacional para cada una de esas ocasiones. Por supuesto, hoy aprenderán cómo multiplicar el dinero y verse siempre sensacional con unas piezas intercambiables y accesorios que pueden utilizar tanto de día, de noche o para ocasiones especiales. Sencillo vestido tubo, color rojo, un color del momento que favorece a todas las pieles. Igualmente, su sencillez le da mucha elegancia. Este hermoso vestido tiene el detalle moderno del zipper al lado, combinado en esta ocasión con el dorado, color metálico que está también muy de moda para esta temporada. Moderna pantalla dorada que da iluminación a nuestro rostro. Hermoso cough o pulsera dorada. Detalle o accesorio que se ve muy bien en muchas de las ocasiones y en distintas combinaciones. No puede faltar la cartera metálica para combinar cualquier tipo de atuendo. Nos lleva del día a la noche y podemos ir desde cóctel hasta unos sensacionales maones y nos vamos a ver siempre in. Complementada con un hermoso anillo dorado que podemos utilizarlo también en cualquier ocasión. El calzado brillante y de fantasía es otra de las tendencias del momento. Se ve sumamente chic y ultra femenino. Todos los accesorios son el complemento ideal para el buen vestir. Música 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 Música